Música 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 Cuando sabe tu inquietud, cuando va a tu corazón Ya no sabe tu inquietud, cuando sabe tu inquietud, si no ser disto soil Cuando sabe tu inquietud y el auto ya tienes que ser Porque desde el sol más puestos Es mi corazón Ya soy el cerro nuevo de grupo inalcible Y ahora vamos a ir con una melodía muy bonita y eso dice ¡Suscríbete al canal!